Hola, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Anne. En el vídeo de hoy vamos a decorar una sartén vieja y la vamos a convertir en un bonito objeto de decoración para nuestra cocina. Así que si quieres verlo, quédate a ver el vídeo. Para el trabajo de hoy tenemos esta sartén o parrilla, aquí en España se le llama parrilla, en vuestro país decidme en comentarios cómo se le llama, y la vamos a reciclar. La vamos a pintar con gesso para que cualquier tipo de pintura que pongamos sobre ella agarre perfectamente. Ya sabéis todas y todos que el gesso es una imprimación que permite que podamos aplicar cualquier tipo de producto sobre la superficie. Así es que vamos a pintarla por delante, por detrás y también en el asa. Yo la he limpiado previamente con un estropajo de aluminio y así le he quitado los posibles restos de óxido, no óxido, sino este carboncillo que le queda por la parte de abajo, pues eso se lo he eliminado con un estropajo de aluminio. Así es que antes de pintarla, la limpiáis muy muy bien y después le aplicamos una capa de gesso y la dejamos secar. Para el decoupage he cogido esta servilleta y la voy a recortar humedeciendo el borde con un poquito de agua y un pincel. El corte no lo voy a hacer cuadrado, sino que lo voy a hacer redondo. Voy a cortar un cuarto de servilleta, pero la voy a redondear. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás. Voy a recortar dos cuartos de la servilleta, ya que voy a decorar la parte de delante y detrás de la parrilla. Ya tengo recortada la servilleta, como veis, le he dado la forma redondeada. Como pegamento para decoupage voy a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Para pegar la servilleta vamos a utilizar los surcos que tiene la parrilla. Vamos a cargar el pincel con bastante pegamento y vamos a pasearlo por los surcos. De esta manera vamos a pegar la servilleta y no nos va a quedar ninguna arruga. Empezaremos por la parte central y vamos a ir subiendo para que la servilleta no se mueva. Después, desde el centro hacia abajo. Una vez hayamos pegado la servilleta por la parte de atrás de la parrilla, vamos a dejarla secar. Cuando esté seca, haremos la parte de dentro. Ya se ha secado la parte de abajo y ahora vamos a hacer el decoupage en la parte interior de la parrilla. Es muy importante que dejásemos secar la parte de abajo antes de voltearla, porque si no se hubiera quedado pegado el decoupage a la mesa. De esta forma vamos a trabajar más tranquilos teniendo ya el decoupage seco. Como veis lo hacemos de la misma forma, siguiendo los surcos que tiene la parrilla. Aplicamos bastante pegamento y vamos de arriba hacia abajo. Una vez que hayamos pegado la servilleta por completo, dejamos secar el decoupage. Te recuerdo que tienes el enlace a mi segundo canal en la esquina de tu pantalla y que publico vídeos nuevos cada semana, así que suscríbete y marca la campanita porque no quiero que te pierdas ningún vídeo. Ya se ha secado el decoupage y ahora con la pintura acrílica de American Deco Art en color orilla y en color blanco de titanio, vamos a pintar toda la parte que rodea la servilleta. Yo he cogido estos dos colores porque son los más parecidos al fondo de la servilleta. Tú tienes que elegir los colores que veas que se parecen más al fondo de tu servilleta. Voy a mezclar el color azul orilla con el blanco para integrarlo en el fondo de la servilleta. Como veis no están muy bien mezclados porque quiero que se vea el blanco y el azul. No quiero que el azul se vuelva más claro, sino que se vean los dos colores. Para conseguir este efecto es mejor que lo apliques con una esponja. De esta forma voy a ir pintando toda la parte que rodea la servilleta. Incluso me voy a meter un poquito dentro de la servilleta para integrarla. Cuando esté seco toda esta parte, me voy a ir a la parte interior de la parrilla y voy a hacer lo mismo. La voy a pintar también de la misma forma. Con blanco y azul. Pero sin mezclar los dos colores. Es decir, que se vea el blanco y que se vea el azul. No te olvides también de pintar los bordes. Déjame un comentario y cuéntame en tu país cómo llamáis a este tipo de sartenes. Aquí en España les decimos parrilla, plancha... ¿Cómo se le llama en tu país? Con la pintura acrílica de American Decor Art en color ananá, voy a darle unos toques de amarillo, ya que la servilleta también tiene unas notas de amarillo en lo que son las mariposas y los gorriones. Así que con una esponja limpia voy a dar pequeños toques de amarillo para que dé un contraste y se integre también con la servilleta. Como veis tiene muchos toques de amarillo, así que para que dé contraste también voy a darle toques de amarillo a todo el borde. Si tú estás utilizando otra servilleta, busca el color que te dé contraste y que se integre con la servilleta que estés utilizando. Tiene que ser un color que contraste y que predomine en tu servilleta. Vamos a dejar secar esta parte y hacemos lo mismo en la parte interior. Y con la misma pintura acrílica color ananá, vamos a pintar el asa de la sartén. La pintamos por delante y por detrás. Igualmente tú puedes usar el color que más te guste o el que combine con la servilleta que estés utilizando. También si tienes problemas para elegir qué color utilizar, puedes utilizar el dorado o el plateado que son muy socorridos y combinan con cualquier tipo de color. Ya se ha secado la pintura y para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Ya se ha secado el barniz y para decorar el asa voy a poner este lazo de color azul. Lo voy a pegar con silicona caliente. Dependiendo del lado por donde lo vayas a colgar, si vas a poner hacia delante la parte de atrás o la parte de delante, pones un lazo mirando para un lado o para el otro. Yo como lo voy a poner con la parte de atrás mirando hacia la pared, pues he puesto el lazo así. Y ya tenemos nuestro trabajo terminado. Como siempre, espero que te haya gustado y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y así me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!